Saludo muy especial en este viernes 5 de agosto, cuando comienzan formalmente los Juegos Olímpicos Río 2016, a todos los seguidores en redes sociales, en el Twitter, en las estaciones AM y FM y en los diferentes portales. A todos, gracias por acompañarnos en el cierre de esta semana con muchas noticias. Para comentar, don García Sábal, ¿cómo le va? Doctor Peláez, muy buenos días. Muy movidito el asunto, porque le tengo los datos de los embalses, pero también tengo un dato que salió perdido. Capturaron ocho policías en la costa por hacer parte de una banda de asaltantes. Y el general Nieto ahí calladito, como cuando los detenidos beringos. Señor, ya tendrá tiempo, porque él no puede estar pendiente de cada uno. ¿De cuántos policías son en el país? Ciento y pico mil. Ciento noventa mil. Bueno. Segundo, Quintana, el lanzador costeño. ¿Qué le pasó? Uf, ayer se ganó un partidazo a los Tigres de Detroit. Él trabaja con los Medias Blancas. ¿Y él fue el lanzador de cuántas entradas? De siete entradas, un tercio. Ah, bueno, ese es el ganador del partido. Es el ganador del partido, seis, tres. Valió la pena. Porque el partido de Suecia con Colombia, pues usted es el que sabe de fútbol. No. Pero, pues ahí lo hicieron jugar, fue un señor Pavón y a un señor Teo. Sí. Y el resto no jugaba. No, los otros estuvieron como dormidos, como... Uno de los problemas que tenemos en el país, y el fútbol lo refleja, es que nos creemos suficientes en todas las áreas. Entonces hacemos un gol y ya, ganamos. O sea, somos los chachos. No, hay que seguir y eso nos falta. Señor, pero no me desvíe porque hay mucha novedad. Por ejemplo, Montealegre siempre eludió el asunto de Salucop. Se hizo el loco con Salucop. Lo entendía, lo entendíamos, porque él había tirado nexos, ¿cómo se llamaría eso? De contrato con Palacino y compañía. Pero él eludió eso, se fue, y resulta que el que llegó ahora al NH, dice que en 30 días se conocerá la decisión. Bueno, ojalá, porque en este momento la realidad es muy dura para uno aceptarla como historia colombiana. Palacino se fue. Sí. Y no se sabe de dónde quedó su plata. Está en Miami. Salucop se desbarató. Y se la pasaron a Café Salud, que se está muriendo. Y la Morelli está metida en un juicio, está en audiencias públicas, esperando ser condenada por haberlo denunciado. Y por haber arrendado un edificio. Y, óigame, Morelli, Morelli, diga, señor, este Palacino hizo su famosa villa allí en Villavicencio, tiene plata en Miami, anda en Miami, y su amigo, su amigo, Montealegre, lo protegió haciéndose el loco. Pero bueno, vamos a ver si NH... Ah, usted sabe que a Néstor Humberto lo han criticado por su desconocimiento en el área penal. Sí. Entonces hoy contesta en la República. Dice, no, yo ya tengo la Biblia. Es una publicación del EGIS, donde está todo el tratado del derecho penal. Ah, qué bien. Estudie. Por lo menos lee, no, y la vicefiscal que nombró, creo que es suficientemente competente en esas materias, y el hecho de tener en el CTI al general Ricaurte es garantía. Bueno, vamos a ver. Hola, García Sábal. Destituyeron al gobernador de Norte de Santander. ¿Serio? Las razones de siempre, ¿no? Ahora, ¿este por qué lo sacaron? Porque cuando era concejal, esos tenían un pleito desde hace varios años, y cuando se fue a escribir le dijeron, está pendiente ese pleito. Sí, y él dijo que no. Bueno, 0 y van 3. En La Guajira sacaron a Oneida. Ah, pero se fue con la lotería, se ganó 550 millones por votos. No se ganó, le pagaron, porque ella hizo la campaña, ella fue elegida, ella se posesionó, tenía todo derecho a reclamar esa plata. No, pero eso le digo, la lotería no trabajó y 500, bueno, trabajó antes de... Es que si le pagan es por el trabajo antes de... Ah, bueno. Segundo, gobernador de Caldas, Guido el Breve, se fue y no han podido nombrar gobernador. No, pero aclare que Guido el Breve sigue en Manizales trabajando. Sí. No hay quien lo reemplace. Sí, pero ya a Guido el Breve le notificaron ayer. Ah, sí, que se va. Y al quedar notificado, dice adiós. Bueno, y no sabemos quién lo reemplace. Y ahora Norte de Santander. Oye, pero García Sábal, en el caso de Caldas sí me pareció que hubo un... Me parece que hubo un manoseo en el nombre de Vallejo, hombre, el exministro. ¿Se acuerda que lo primero que dijeron que él iba a ser el encargado? Sí, claro, pero como él no era funcionario público, en esa primera encargatura tiene que ser un funcionario del nivel presidencial. Entonces prefirieron engavetar eso y no explicar nada, ni decir que se habían equivocado, porque usted sabe que la jurídica de la presidencia es bastante experta. Pero mire, pero cómo manosean el nombre de la persona, hombre. Yo me imagino que le habrían preguntado, ¿a usted le interesa? ¿Puede? ¿Quiere? No, él se fue a correr, dice que la media maratón de no sé dónde, de Santiago o de Miami, dijeron. Eso dicen en Manizales. Y por allá sigue corriendo. Bueno, mire, señor, fueron deportados 360 cubanos que estaban en... No, lo corrijo. ¿Por qué? No eran 360 cubanos. Sí, ¿no? No alcanzaban a ser 60. ¿Y entonces de dónde salió el dato de que se fueron 360? Se fueron en migración, deportó ayer 360 personas de distintos países, entre ellos un grupo grande de haitianos que habían cogido en Cauca, otro que habían cogido en el Valle. Fue ayer una expulsión masiva. Entonces había que haber puesto, deportaron 360 cubanos y otros, ¿no? Hola, pero nunca hubo en el caso de los cubanos asilo para ellos, ¿no? No, señor. ¿Y es verdad que hay aviones dispuestos de la FAC para sacarlos del país? Ese es el cuento que están echando. Por donde usted lo mire, me siento tan molesto como colombiano, porque este país siempre tuvo guerras civiles y todos acudieron donde los vecinos a refugiarse. Aquí ha habido desplazamientos y muchísimos colombianos se han ido a otras tierras. Me siento mal como colombiano viendo a un gobierno presuntamente democrático echando a la gente de esa manera. Independiente de dónde vengan, cómo vengan y cuándo vengan. A mí mi madre me enseñó que existía una cosa que llamaba la caridad. Y con la caridad uno podía entender por qué había que ayudar. Bueno, usted vuelve a aquellas frases de dar atención al peregrino. Hola, ¿sabe que ayer yo puse un Twitter? Conté la historia de Mauricio Pastrana, un boxeador colombiano que fue campeón mundial varias veces. Que la pasa muy mal en Bucaramanga. Está pidiendo simplemente que le den trabajo a alguien, porque además tiene un hijo hospitalizado. Y en estos días, como la señora de Coldeportes se acuerda que iba a decir que sacó pecho, ¿no? Salió a decir que Coldeportes apoyaba siempre a los deportistas, que tal y Pascual. Pues, hombre, qué bueno que a un campeón mundial que fue, ¿cierto? Que nos dio medallas. Hombre, por lo menos lo atiendan, lo atienden. Ve, Clara Luz, ¿nos estás oyendo? ¿No te digo? Clara Luz, ¿nos estás oyendo? Mauricio Pastrana en Bucaramanga. ¿Hay forma de ayudarle? Eso, buena pregunta. Y si no, dile a vos que sos la jefe de... No, ¿de la jefe de quién? De Clara Luz. O si ella es gobernadora del Valle. Ah, pero ella es la maronesa electoral del Valle. Ah, ¿usted cree que se mantienen esos nexos políticos? ¡Uy, doctor Peláez! Bueno, mire, hay una buena noticia para Norte de Santander, después de la sacada del gobernador. Es que inaugularon plantas de tratamiento de agua en dos municipios. Recuerdo el nombre de uno, en Toledo. Pero, bueno... Y La Bateca. Ah, La Bateca y Toledo. Vea, buena noticia. La señora Noguera estuvo por allá. Que había... Acompañada del señor Germán Vargalleras. Ese Vargallera no se pierde, la corría un catre. Mire, señor... El chiquito moreno, usted lo reconoce, ¿no? El del Vito. Sí, claro, sí. Muy amigo de la Casa Conservadora, ¿no es cierto? La Casa Pastrana. Ah, Pastrana, no Conservadora, ¿no? Aunque Pastrana no es el jefe... Ah, no. No, no. Fue. El hombre del BID fue nombrado ya formalmente miembro del Comité Olímpico Internacional. Sea de una razón, cuando el problema grave de Haití, el BID, regaló una pequeña villa olímpica. Entonces me imagino que en retribución por ese gesto lo incluyen ahora en los cuadros del Comité Olímpico. Y, hombre, uno tiene que ser un buitico más mal pensado. Ahora. El chiquito moreno siempre fue mencionado como presunto candidato presidencial. Siempre hablaron que él sería un buen presidente de este país. Sí. Como ya sabe que aquí, en este zambumbero, no van... En esta leonera no lo van a tener. No lo van a tener. Entonces está haciendo carrera. Primero en el COI. Y nada raro tendría que en esas crisis aparecieran presidiendo a la FIFA. Ay, oíste. Ay, García Sábado. Sí, es que en la FIFA necesita una persona pequeñita. ¿Usted estuvo en el circo viendo los escaladores o qué? No, qué horror. Usted sí se inventa una novela. Milagro no me dijo que iba a asesorar al Vaticano, pues, en cuestión de bancos. No, no alcanza tanto. Oiga, comienzan los Juegos Olímpicos. No se pierda la inauguración hoy. Oiga, García Sábado, pero lo de Brasil está grave. Sabe que doña Dilian, en Dilian es que se llama, Rousseff, está a dos sesiones de ser destituida formalmente. Y lo van a destituir a doña Dilma. Dilma, Dilma. Dilma lo van a destituir en plenos Juegos para que cuando salga la manifestación se confunda con los deportistas y los turistas. Sí, porque eso creo que el parte es que se sabe en definitiva, ¿no? Bueno, y hablando de bancos, doctor Peláez, me llamó, un momentico, me llamó un accionista del Banco de Colombia. Pero accionista fuerte, minoritario. Bueno, por lo menos con qué recibir. Y me dijo, yo tengo una duda que usted me ha creado. Si los señores del Banco de Colombia le pasaron a la DIAN un informe sobre la plata que había en las cuentas, los intereses pagados y los préstamos, y eso era falso. No, no era... Era inconsistente. Exactamente. Era inconsistente. Entonces, el balance que a mí me presentaron en la Asamblea en marzo sobre el 2015, pues obviamente también era inconsistente. No, cree él que puede ser inconsistente. Entonces, imagínese usted el lío en el que estamos metidos. ¿Y la superintendencia, usted le ha oído decir algo? ¿Cuál, la financiera? Sí. Hombre, si no descubrieron lo de Estrabal y lo de él, y te van a poner ahora a averiguar si el balance es o no es. Bueno, Garde Zabal. A ver. Usted lee cuánto papel le llega, cuánto libro, cuánta novela, cuánto cuento. ¿Por qué no aprovechamos en los días viernes y empezamos a recomendar títulos para los afiebrados lectores? Listo, le recomiendo uno. ¿Cuál? De nada menos que de Carlos Fuentes. Fue su último libro. ¿El mexicano? El mexicano. Y fue escrito sobre un colombiano. ¿Ah, sí? Sobre Carlos Pizarro León Gómez. Ah, no. El jefe guerrillero del M-19. Ah, ¿y es una biografía o qué? Es una semi-biografía. Se titula Aquiles. ¿Aquiles? Aquiles. Aquiles. Y es para nosotros los colombianos ver que nos narran desde afuera la historia de un personaje legendario al que las circunstancias políticas y los prejuicios nuestros no han dejado que analicemos. Nos da cierta envidia. Es un libro muy bien hecho, como todo lo de Carlos, lo que hizo Carlos Fuentes. Bueno. Pero vale la pena ver cómo nos miran a nosotros teniendo personajes como ese. Y que no nos vamos a emberracar como el alcalde de Medellín, porque el mito de Pablo Escobar creció. Oígame, el padre de Pizarro era... Almirante. Almirante, ¿no es cierto? Sí. El almirante. El almirante Pizarro. Bueno, se acoge su... Y como dice usted, Aquiles. Aquiles. Vamos a decir los viernes. Aquiles, de Carlos Fuentes, editado por Alfaguara. Muy bien. Bueno, le tengo otro. Otra. Aquí sí. Aquí hay novelistas como usted, pues, varados o desocupados o con tema. Ahora viene uno que se llama la cédula fronteriza. Es la primera luz para abrir próximamente la frontera. Usted sabe que el problema... A ver, por favor, repita. Primera luz para abrir próximamente la frontera. Y usted no ve ahí un acto discriminatorio de esta presunta democracia colombiana y de la dictadura de Maduro. No, señor. Es un control que quieren tener en el paso del puente. Ah, sí. Bueno, ¿y quién va a sacar la cédula? Ah, no me diga. No. ¡Ja, ja! ¿Usted ve negocio ahí en la cédula o qué? No, no, no. Negocio puede haber en toda parte porque este es un país tarifado. Sí, bueno. Eso ni nos preocupemos. Alguien va a hacer las cédulas. Sino que las cédulas van a ser simplemente para los venezolanos que van a pasar a Cúcuta o los colombianos que van a pasar a San Cristóbal. Sí. Entonces, como tal, si usted, que es ciudadano de Bogotá, llega allá, va a tener problemas para pasar la frontera. Va a estar estigmatizado porque usted no tiene cédula fronteriza. Ah, ya. Bueno. ¿Entendió? No, sí, pero yo me presento con mis cédulas colombianas y me imagino que van a dar un trámite rapidísimo. Bueno, si usted es amigo del ministro Cristo, sí. ¡Ay, Cristo, Dios mío! ¿Es que él es el que manda allá? Hola, Galdésabal. ¿Ah? Pero ¿sabe un detalle triste? Estamos en agosto. Sí. El 19 de agosto próximo se cumple un año del cierre de la frontera. Sí. Oiga, pues, un año. ¿Ah? Y la democracia colombiana. ¿Ya? ¿Qué? El país liberal que expulsa a extranjeros, ¿verdad? En vez de refugiarlos, no permite, no forza que abran la frontera para que una gente coma. Hombre, yo le puse un Twitter a los seguidores diciendo que es importante aclarar que el hijo de Serpa fue llamado por la sanción en su momento impuesta a Fedegán. ¿Se acuerda que usted dijo ayer, no, es que hace parte de los 28... No, no, fue por la sanción que él le impuso, estando en otro cargo, a Fedegán. Y entonces me equivoqué porque puse, ¿qué hace la cutir? Estaba pensando en la forí, puse la cutir. Don Sergio me corrigió, ya le contesté. Ah, bueno. Entonces... Serpa hijo está enredado por Fedegán. Por Fedegán, por el tema de Fedegán. Pero también está enredado por lo del metro. Bueno, ¿y qué va a pasar? Hola, ¿qué hay de la vida de la forí ahora sí? Bueno, se le están desbaratando. Ya han convocado una asamblea de una nueva asociación de ganaderos con base en Córdoba. Y ahora sí creo que le llegó la hora a la forí. Oiga, y finalmente le cuento... No, espere, espere, es que esto sí ya pues es de deducción. Que Codensa sí ha hecho las inversiones que corresponden, a diferencia de Electricaribe. Eso se cae su peso. Si ya todos piden intervención de Electricaribe, ¿por qué no funciona? Bueno, tienen que hacerla. Pero hay que ver a quién se la van adjudicando, o por pedazos. O quién, no. Abrirán licitación, supongo, ¿no? Bueno, señor, la primera. El fallo, hay un fallo de tutela que ha parado el viaducto de la Virgen en Cartagena. ¿Y cuál es el viaducto de la Virgen? El que queda al frente del hotel donde usted se aloja. Ahí, en las Américas. En la salida para Barranquilla. Entonces, en vez de ampliar la vía allí para no tocar a los Araujo, entonces resolvieron hacer un viaducto sobre la Ciénaga. Pues bien, los señores de la Boquilla, con sus famosas consultas previas, en donde doña Rosa Solís es la campeona, resolvieron oponerse, pusieron una tutela, y la obra, que es milmillonaria, ha sido parada como iba adelantada. Bueno, le quiero contar... Bueno, Robinson Uribe nos sugiere que le pongamos el nombre a estas charlas Tertulia Mañanera. A ver... Cuando usted va a Medellín, llegando al aeropuerto, después del Alto de las Palmas, hay un suculento condominio que se llama Meritage, que ofrece con unas telas moradas gigantescas, unos apartamentos y unas casas. Unas telas de nombre, unos pendones, unos... Sí. Entonces... Pues bueno, le cayó la ley. Resultó ser que eso era de un narco y estaba en nombre de una modelo. Entonces, la inversión que ha sido, ahí sí, milmillonaria, se quedó colgando de la brocha. ¿Por qué van a...? Ah, claro, ya los... Ya, por lo menos, ya los embargaron. ¿Por qué es? Entonces ahora... Porque tenía... Tienen la sospecha de que la modelo era una testaferro de ese narco, y entonces esos lotes no son propiedades de los que son propiedades. El mismo enredo que nos hemos montado en toda parte. Pero un momentico, Gardez, un momentico, tranquilícese. Si yo consigo permisos para vender un lote, para urbanizarlo, me dan los permisos, demuestro todo, ¿por qué me salen? Después con el cuento, ah, no, es que eso era de hace años de fulano. Ah, así hace rato que pasa. Ya, de manía. Bueno, a ver. Y la última. Es una buena forma que han tenido los países para encontrar cómo construir sus cosas. A partir del próximo primero de septiembre se cobrará a cada pasajero en el aeropuerto José María Córdoba 5.000 pesos de sobretasa para hacer el túnel de Oriente. Hola, Gardez Ábal, en Pereira todavía cobran sobretasa en Matecaña? Todavía. Ah, hombre, verá que hay un tuitero que me pide... ¿Usted qué libro recomienda para entender el fútbol? Para aquellos que nos gusta, pero nunca lo jugamos, J.H. Gómez Mesar, le recomiendo uno que tengo aquí a la mano. Jorge Valdano, fútbol, el juego infinito. Acá, bueno, me lo mandaron de España, no sé si ya está en Colombia porque no conozco esta editorial Conecta, pero los trabajos de Valdano, este trabajo es interesante. Fútbol, el juego infinito. Señor, que descanso. Bueno. No, que descanso, señor. Ay, Dios mío. No, que descanse los del Banco de Colombia. Bueno. Y estoy de acuerdo con un tuitero. Vaya consiguiendo turbante porque ya usted ve a Chiquito Moreno, disque metido... En la FIFA. Ayúdanos. Señor, el lunes, si Dios quiere, nos encontramos en esta tertulia o conversatorio de la mañana. Muchas gracias. Gracias.